en Atlético Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 de alguna manera marcan para siempre la historia de las personas. Hay jugadas que marcan la vida de un futbolista, de un club, de una hinchada y sin embargo Alexis es mucho más grande que ese momento. Es un estandarte de un equipo de época y es mucho más que eso. Es un ejemplo de tenacidad y amor propio, de cambiar los vituperios por aplausos y campeonatos. Es un ejemplo de generosidad porque teniéndolo todo pelea por quienes más la sufren. Es un ejemplo de compañero porque es capaz de salir del foco de los reflectores para que otro compañero levante una copa y porque formó una generación de grandes defensores que brillan en el fútbol internacional. Es un ejemplo de jugador por el amor al juego y la sensibilidad de zurda que tantas alegrías nos dio. Nada nos deja más en soledad que la alegría si se va, dice Fitopay. Alexis se va, pero se queda en el corazón de la hinchada. Gracias por tanto, Capitán Libertador. Capi, Pueblo de Erdolaga hace reconocimiento a Alexis Enríquez Charales por su valentía para afrontar los momentos difíciles, su gallardía para responder con esfuerzo y dedicación, su capacidad para liderar nuestra época más gloriosa y su legado en la historia del club más grande de Colombia lo convierten en un ídolo indiscutible y eterno en la hinchada verdolaga. Agradecimiento eterno por el liderazgo y la gloria que nos deja. Medellín, 10 de enero de 2020. Capi, quisimos hacer una pequeña historieta que cuenta algunos momentos significativos de que está en el nacional. Alexis, queremos agradecerte tu entrega y amor por esta camiseta. Porque a pesar de los problemas, nunca dices tu brazo a torcer. Y te convertiste en el líder indiscutido que este equipo necesitaba. Defendiste e hiciste respetar con gallardía esta sagrada camiseta. Y nos dejas un legado de gloria difícil de igualar. Gracias por tantas alegrías de dejar un número grabado en la mente y en la historia de esta garincha. Hasta siempre, Capitán Libertad. Muchas gracias a Pueblo Verdolaga. Y ahora invitamos a Andrés, a Daniel y a Juan, representantes de Comunidad Verdolaga. Buenas noches. Querido Capitán, la vida es curiosa. Es un sub y baja de situaciones en las que la enseñanza siempre debe estar. Su historia en Atlético Nacional es prueba de ello. Pero usted, fiel al tamaño de su estatura, usted ha demostrado que es de un temple muy grande. Acá llegó. Acá le dimos palo. Usted aguantó con entereza. Usted trabajó. Usted se comprometió. Usted salió adelante. Y usted triunfó. Y no se cansó de levantar trofeos y trofeos. Pero no se quedó ahí. Usted entendió que la grandeza de estos colores indica que hay que ser fuerte para entrar en esta historia. Y usted decidió ser el líder. El que dicta. El que, con errores y virtudes, le pone el pecho al temporal en las victorias y en las derrotas. Y eso es algo que usted deja también de legado, querido Capitán. Usted estuvo al lado de este glorioso escudo también en los momentos duros. Ahí es que se sabe quién es quién. Porque en la victoria hay miles de amigos. La derrota es solitaria. Hoy, cuando se viven tiempos en la hinchada, en donde se gradúa de ídolo a cualquiera. O se destruye un jugador por cualquier cosa. La enseñanza suya, gran Capitán, es que hay que trabajar. Tener pulso y berraquera para defender y entender la grandeza de lo que es ser verdolaga. Usted lo entendió. Y así es que se va un verdadero ídolo de nacional. Así es que la hinchada despide a un verdadero ídolo de nacional. Con la grandeza a cuestas. En nombre de la comunidad verdolaga, 16 barras de occidental y oriental, le manifestamos nuestro respeto y gratitud. Usted queda eternamente escrito con gloria en nuestra historia. Gracias, gran Capitán Libertador. Le hacemos entrega de este trapo firmado por las 16 barras de Comunidad Verdolaga, oriental y occidental, hecho por el artista Juan Pablo Gallego y Capitán. Así, todos estos que estamos acá, que vinimos a dedicarle este tiempo, así la hinchada de nacional despide un ídolo. Así se despide un gran ídolo. Gracias a la comunidad verdolaga. Y ahora invitamos a Carlos, Andrés, Felipe y Sebastián, representantes de los del sur. Gracias. 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 Como Barra que recuerda y revive su historia, hoy en la despedida de Alexis Enríquez, nos gusta recordar cómo aquel 2012, todo era muy distinto al día de hoy. Aunque Alexis venía de hacer una buena campaña con Once Caldas, la cual le permitió ser parte de la Selección Colombia de Mayores, a nosotros como Barra no nos gustaba que los refuerzos no tuvieran el renombre porque ya estábamos acostumbrados a los refuerzos que con su simple apellido nos dieron una garantía para ganar títulos. Por eso, cuando en aquel momento el técnico Santiago Escobar trajo casi 15 refuerzos, de los cuales más de la mitad eran desconocidos, la Barra, más acelerada y menos sensata que hoy, no dudó en pronunciarse y protestar. Recordamos que ridiculizamos a Alexis Enrique, Alexander Mejía, Farid Díaz, Oscar Murillo, entre otros, porque no venían de equipos grandes y porque pensábamos que no merecían o no habían hecho lo suficiente para decir la camiseta de Atlético Nacional. Seis meses después, pensamos que el tiempo nos daba la razón. El equipo terminó en la posición 12 del primer semestre, siendo un total fracaso. La Barra empezó a impacientarse e incluso llegando a sacar unos panfletos que clamaban la salida de muchos de estos jugadores, incluido el nombre de Alexis Enrique. Esta situación desembocó en una reunión con algunos de estos jugadores en la oficina del entonces presidente. Allí, un grandote de casi dos metros con acentos a Mario nos decía, ¿qué es lo que están cantando? No entiendo. Díganme acá de frente cuál es el cántico. A lo que nosotros sorprendidos, pero sin temor, le dijimos, lo que estamos cantando es cuando se va, cuando se va, el tal Enrique es cuando se va. A lo que él respondió que le quedaba claro. Allí descubrimos que por lo menos Alexis Enrique tenía el temperamento de enfrentarnos y de preguntarnos de frente en un ámbito privado cuáles eran nuestras diferencias con él, respondiéndole que lo único que pedíamos era compromiso y que la camiseta número 2, la de Andrés Escobar, no la vistiera cualquiera. De hecho, sin querer queriendo, hicimos que la camiseta número 2 se le quitara a él y empezara a usar el número 12, dándonos el gusto de que el eterno número 2 de Andrés Escobar no lo usara a él. En esos mismos días empezamos a ver el cambio, no solo de Alexis, sino del plantel. Y entonces los títulos comenzaron a llegar. Gracias al trabajo del propio Osorio y a que todos los refuerzos empezaron a dar resultados, logrando superar la Superliga en el 2012, luego el tricampeonato y la Copa Colombia para finalmente perder la final de la Copa Suramericana, pero un año y medio después, ganar nuevamente las Libertadores. Pero no solo ganamos títulos, sino jerarquía, liderazgo, recuperamos protagonismo internacional, te convertiste en la pesadilla de cualquier delantero en el fútbol colombiano. El solo hecho de tener que enfrentar a nuestra defensa, comandada por un titán de dos metros, dispuesto a dar la vida por defender nuestros colores, era razón suficiente para estar llenos de temor. De esta manera conquistamos nuevamente América. El mundo, una vez más, escuchó a Atlético Nacional. Y aunque en Japón las cosas no salieron como queríamos para nosotros los hinchas, vivir un mundial de clubes en otro mundo, fue el regalo más glorioso que nos dio el mejor nacional de todos los tiempos. Al día de hoy, todos conocemos cuál es el desenlace de esta historia. Hoy solo no despedimos a un grande, a un ídolo, quien después de tantas dificultades, adversidades y de nosotros mismos estar en su contra, fue capaz de demostrar que tiene la fuerza psicológica, los huevos, el talento y el amor por la camiseta que le pedíamos desde un principio. Lo ganó todo. Se convirtió en un líder, un amigo y consejero para sus compañeros, los directivos y hasta para nosotros mismos. Hoy es un día histórico. Uno de los más ganadores de la historia de Atlético Nacional se despide. Pero es nuestro deseo como sureños verte nuevamente defender esta institución como técnico, directivo, embajador o cualquier cargo donde puedas proyectar esos ideales de grandeza que dejaste en cada cancha, cada jugada y cada partido. Muchas gracias por todo y hasta siempre, Alexis Enrique Charales, Capitán Libertador. Gracias. Muchachos, Alexis, de parte de toda la barra queremos evocar el momento más glorioso que hemos vivido en el atanasio y queremos darte un presente que te lo mereces, que te lo lleves para tu casa y que todos los días te acordes que hiciste feliz a millones y millones de personas. Muchas gracias, Capitán Libertador. Y esto es para vos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hoy se hace el retiro del número 12 de la camiseta de Atlético Nacional. Profe. Gracias. 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 Buenas noches. Yo me imaginaba que iba a ser muy difícil hablar en vivo. Contrario a todos los videos, decidí hacerlo como corresponde, por agradecimiento a un extraordinario jugador de fútbol, a un extraordinario ser humano y a un extraordinario amigo del fútbol, amigo de la vida. Gracias. Gracias. Si le pusieron atención el propio Alexis, ahí por ahí derramó su lagrimita. Se hizo el pendejo, pero lo notamos. Como diría Alex Rovira, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y es muy difícil ver, partir a un ícono, a un ídolo presente del fútbol de Nacional. Porque con frecuencia nos ahorramos los elogios para cuando ya no estamos. Y por iniciativa de Nacional, hemos decidido lo contrario. Y es brindarle, ofrecerle un homenaje a un extraordinario jugador, a un extraordinario ser humano y a un extraordinario hombre de fútbol, Alexis. Un aplauso ahí. Bueno, para evitar caer en y ponerme muy emocional, como tengo derecho, al igual que todos ustedes, y el propio Alexis, yo quiero hablar puntualmente de tres cosas. Esta semana le hicimos una presentación a nuestro grupo de jugadores y les decíamos lo que se necesita para tener un equipo que merezca ganar. Yo creo que Alexis reúne las tres cosas. La primera, ser competente. Entonces yo creo que Alexis nos mostró en su carrera como profesional, no solamente en Nacional, y lo tengo con todo el respeto que mencionar desde la época del Once Caldas, pero especialmente el gran cambio que tuvo en la Nacional. Y de pasar de ser un jugador del común y corriente, pasó a ser un jugador que llegaba a la misma hora que llegaba yo al entrenamiento, con otros dos o tres jugadores. Y mostrar su ganas de volverse cada vez más competente. Es decir, mejorar sus condiciones futbolísticas. Segundo, admirable lo de Alexis, la capacidad de mostrar su competitividad en cualquier escenario. Acá en el Atanasio, o en cualquier escenario de visitante en cualquier país, o en cualquier estadio en Sudamérica, de saber sacar la pelota jugada, de arriesgarla. De siempre jugar de igual a igual contra cualquiera. Esa es su competitividad inherente a Alexis. A su ser, a su manera de percibir el juego. Tercero, jugar con pasión y orgullo, como se requiere para ser jugador de Atlético Nacional. A ver, un aplausito ahí. A ver, un aplausito ahí. No cualquiera es capaz de manifestar, mostrar, jugar con esa pasión y ese orgullo en cada juego. Y yo creo que lo demostró tanto acá, como en otras localidades, en otros estadios, en otros países. Entonces, a mí me parece que, o nos parece, que si pudiéramos colocar en un perfil de jugador lo que queremos de todo nuestro grupo, está representado en nuestro gran capitán. Ser competente, tener esa competitividad en cada juego, jugar siempre con pasión y orgullo y siempre dar el 100% por su club Atlético Nacional. En lo personal, ya se lo he manifestado. No es un secreto para nadie que tenga una gran relación. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido con Alexis, porque sin jugadores, con sus características, con su forma de percibir el juego, con su carácter para enfrentar esos grandes retos, Nacional no hubiera podido lograr todos los títulos que ha logrado en los últimos años. Y, obviamente, y finalmente, en nombre de toda nuestra gente, nuestra hinchada, nuestra fanaticada, todos los que apoyan Atlético Nacional, darle un agradecimiento inmenso a nuestro gran capitán por todos los logros, por todo lo que le dio esta gran institución y desearle un exitoso futuro. Como escuchaba yo atentamente, ya sea en la posición que él elija, si desea continuar su carrera deportiva, seguramente que Nacional en algún momento le abrirá las puertas para que regrese y en alguna capacidad, no sé cuál, de asistente y a lo mejor de técnico o... Como sucede en los grandes clubes europeos, regrese a nuestra institución y nos dé su 100% como gran hombre de fútbol que es. Un aplauso muy merecido para nuestro capitán. ¡Gracias! Bueno, estas camisetas que vistió Alexis son de Felipe, que hoy no nos pudo acompañar porque está viviendo un momento familiar importante que prontamente les anunciará a él directamente. Y, bueno, no podemos quedar atrás nosotros en Atlético Nacional con nuestro museo. Y antes de darle la palabra a Alexis, queremos que él nos firme oficialmente la camiseta que hoy será retirada del club. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas noches. Agradecido por todo lo que me brindaron esta noche. La verdad, no esperaba tanta gente. Llegaron muchas más personas a lo que yo me imaginaba y eso lo voy a llevar toda la vida en mi corazón. Agradecido por todo lo que me gustó. Que el Nacional estaba por encima de todo. La hinchada era impresionante, la presión que se sentía. Y entiendo lo que me pasó en el 2012. Los primeros seis meses para mí fueron difíciles. Para mí, para mi familia, la decisión en ese momento de mi señora era devolvernos para Manizales. Yo le dije que ni de puta mierda nos podemos devolver para Manizales. ¡Gracias! 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 Voy a hacer todo de mi parte para que hagan la historia de este equipo. Nacional tiene 11 estrellas. Lo voy a poner con todos los compañeros a ser los más ganadores del fútbol colombiano. Voy a cambiar muchas formas de mí, de pensar, de ver el fútbol. Me toca hacer muchos cambios en mi vida personal. Pero cuando yo me vaya acá, que yo sea capaz de mirar a todos los internacionales, a toda la gente que tiene que ver con Nacional, a los SOH y creo que lo puedo hacer. Lo hice, fue difícil, la verdad. Pero bueno, armamos un grupo muy fuerte. Después llegó el profesor Osorio, que yo lo conocía de Manizales. Y sabía que con él y con el grupo de jugadores podíamos hacer historia. Y conseguimos tres títulos seguidos. Que muchos equipos creen que es fácil y es muy difícil. Nosotros lo hicimos. Ahí tiré la puñita, ¿no? Ahí tiré la puñita, ahí tiré la puñita. Lo hicimos. Seguimos compitiendo, seguimos consiguiendo títulos. Y llegamos a ser el equipo con más títulos que tiene en Colombia. Y sé que con este grupo de compañeros que tienen la capacidad para hacerlo, ojalá con el apoyo de ustedes, sé que lo pueden hacer. Voy a estar agradecido por ustedes, porque la presión que ustedes me hicieron sentir a mí en ese 2012, sabía que solamente dependía de mí, de mis capacidades para voltear la situación. Lo hice. Gracias a mi madre, a toda mi familia, que la gente del barrio que está acá, que yo sé que si la crianza que ellos me dieron iba a ser difícil. Mi mamá siempre me enseñó y mi abuela que así no le guste la cosa a la gente, hay que decir la verdad de lo que uno siente a las personas en la cara. A todos los compañeros que me dieron el mensaje. Todo lo que yo hice por ellos, lo hice de corazón, porque confiaba en ellos, en las condiciones que ellos tenían, que tienen, pues, porque todos están afuera. Tengo una relación muy cercana a todos ellos. Que Dios los bendiga, que sigan su carrera como la están siguiendo hasta ahora. A todos los que participaron hoy acá con este homenaje conmigo. Gracias de todo corazón. Eso significa que hicimos las cosas muy bien. Si soy del verde, soy feliz. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias al Capitán Eterno, Alexis Enríquez Charales. Gracias a toda la hinchada por hacer presencia esta noche en el Atanasio Girardot. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.